1, 2, 1 Sigan creyendo, vengan, Nueli, que es real hasta la muerte Que en el que tú más confías está loco por meterte Pocos son los reales, aquí nadie quiere a nadie Te agarran, te utilizan, te calcomen como carié Cuando no te necesitan, te mandan pa'l carajo Hablan mal de ti a tus espaldas, quieren verte abajo No confío ni en mi sombra, que en la oscuridad se pierda No quiero amigos nuevos, quiero oros como el duende Amigo ratón del queso, mi mai siempre me dice Que se me han virado varios, vejura de que aterrice Que el día que caiga preso, casualidad me maten Saldrá mi familia y desaparecen los cuates Yo me la paso solo, aunque por mí saldría un combo No creo en amor de puta, mucho menos en los combos Por ser explícito hay panas que no me tratan Y como Judas quieren mi amistad por plata No le temo al enemigo, si al amigo que me trata De frente son uno y de espalda uno vira lata Eso que no tengo mansiones, ni carro ni plata Con lo poco que tengo sé que la envidia los mata Esos amigos que te dicen tu mujer pa' mí es un pana Son unos fariseos en voz baja, le tienen gana Esa misma mujer que dice tanto que te ama Te cambiará por otro cuando ya no tengas lana, me Por eso yo no creo en amor de puta Ni en amistad de policía Yo soy así real, un solo rostro Mi abuela siempre me dijo, cuídate de la envidia Y no confiegue en nadie que no sea tu familia Porque en la calle cualquiera te dice hermano Por más que los alimentos te morderán la mano Te sacarán los ojos después que crees al cuervo Y no se equivocó, ya quisieron chuparme el miembro Pero les informo que su plan le salió mal Antes que llore maíta les hago su funeral Los catalogo brujas después que le di confianza Confiraron en mi contra para matarme de panza No me importa cuánto son, ni que tengan más alianza Tampoco me precipito más dulce que es la venganza El tiempo corre, la vía se pone estrecha No cuidan socorro si ya prendieron la mecha Yo no le digo hermano al que la mano me estrecha Es el indio pa' y no es la flecha El tiempo corre, la vía se pone estrecha No cuidan socorro si ya prendieron la mecha Yo no le digo hermano al que la mano me estrecha Es el indio pa' y no es la flecha Esto es dedicado a todas esas personas Que han traicionado una palabra muy valiosa llamada lealtad Pero recuerden que el que hace se lo olvida Pero al que le hace no Rulay produciendo BR Music Production Clinical Music, nigga Walter Rose On the fucking beat Dímelo a Monarca Jesús Rodríguez AJ Yo Luis Luna Gabriel Cueva Te lo dice Blackie Kaboom R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias.